¿Qué es lo que nos dice Demi en el Juego Citadel? ¿Qué es lo que nos dice Demi en el Juego Citadel? Con una mención que creo obligada ayer en el acto del teatro de Aranjuez, las autoridades recordaron que estos cursos y la universidad están comprometidos con la política de la Unión Europea contra la xenofobia y el racismo. Y yo quiero recordar que hay una región española cuyas autoridades son xenófobas y racistas. Y quiero recordar que hace unos días el profesor Jean Cannavallo y el profesor Ricardo García Cárcel fueron objetos de un ataque por parte de los racistas, golpistas, separatistas que prohibieron una conferencia sobre Cervantes con la complicidad miserable del rector de la Universidad Central de Barcelona. Y con el silencio cómplice del resto de las universidades españolas. El rector de la Universidad de Barcelona no ha sido aún cesado y en nuestra nación tenemos la vergüenza de que una región está gobernada por un xenofo racista, golpista. Quiero recordar esto porque la universidad tiene el deber de comprometerse. La historia no es inocente. La historia siempre tiene que impregnarse. No contaminarse, pero sí servir a la sociedad y, como decía Galasso y como decía Croce, a la libertad. El homenaje a Cervantes que el profesor Jean Cannavallo y el profesor Ricardo García Cárcel no pudieron realizar en la universidad de esa maravillosa ciudad de Barcelona el otro día. Quiero modestamente remedarlo, recordando que en su viaje del Parnaso Cervantes se refería a Nápoles como una hermosa mujer de castillos y torres coronada por hermosa y por fuerte en igual grado tenida, conocida y estimada. Esa imagen de Nápoles, esa imagen fuerte, esa imagen que coincidía con los recuerdos de Cervantes de su juventud, tantas veces evocados a lo largo de su obra. Esa imagen que nos remonta a los tiempos de la Liga Santa, de Lepanto. Esa imagen forma parte de una de las dimensiones de la inserción del reino de Nápoles, del reino de Sicilia, Citra Farum, que es su denominación legal en la monarquía de España. Solamente voy a traer tres imágenes. La primera, la que están viendo, es una imagen tardía, es una imagen de Francesco Solimena. Es una imagen de principios del siglo XVII, cuando la guerra de sucesión ha consumado el relevo dinástico, cuando se está revisando la historia pasada del reino en función de un presente conflictivo. Es una imagen poliédrica, efectivamente, y además reutilizada en funciones de difusión de la imagen, muy diversas, como ha estudiado la profesora Diane Baudet. Una imagen donde el óvalo que ven con un retrato real será reutilizado, tanto para Felipe V como para el archiduque Carlos, como más tarde para Carlos de Borbón. Es una imagen que nos habla de la alegoría de la historia, de esa necesidad de escribir sobre los hombros del tiempo. Y esa necesidad de escribir sobre los hombros del tiempo, es una necesidad del hombre político, de la llamada edad moderna, y del conjunto de aquella sociedad estamental. ¿Qué es escribir sobre los hombros del tiempo? Es también construir el poder. Ayer hablábamos de las revueltas, de las rebeliones. Con Reihard Kosedeck y con otros sabemos que las sociedades pre-burguesas, pre-modernas o pre-contemporáneas, mejor dicho, son sociedades que se legitiman en el pasado. Son sociedades para las que el futuro no existe más que como un país extraño, que en ningún momento puede ser atractivo. Son sociedades para las que la novedad es un concepto peyorativo. Son sociedades donde cualquier alteración del orden establecido tiene que buscar una edad de oro a la que remitirse. De ahí la continua dicotomía entre edad de oro y edad de oro. Escribir sobre los hombros del tiempo, como hace una hermosa mujer sobre ese anciano, que a su vez mira a unos libros entre la guadaña y el reloj de arena, mientras una matrona de la monarquía de España, apoyada en el león y coronada por un águila, señala al rey que pasaba por allí en ese momento, nunca mejor dicho, dada la aceleración histórica de los primeros lustros del siglo XVIII, esa hermosa mujer que con la pluma escribe sobre los hombros del tiempo, con la otra mano está señalando a un edificio, a un edificio que se alza sobre el humo de una batalla. Un edificio que es un emblema de la continuidad del poder en un espacio, en un territorio, en un reino, en el reino por excelencia. Es el edificio de Castelnuovo, más que el reino, la sede tradicional del poder real en Nápoles, desde que allá por el 1360 fuera alzada esa fortaleza, junto al puerto, por el primer rey de la casa de Anjou, Carlos I, el hermano de San Luis. Hemos hablado mucho estos días del reino de Sicilia, yo he intentado ya adelantar la diferencia que hay entre las dos partes de Sicilia, más allá y más acá del faro de Mesina, entre el reino de Sicilia Citra Faro y el reino de Sicilia Ultra Faro. Un reino que, como se ha dicho, se remonta al siglo XII, cuando en 1530 el Papa concede al Ruggiero II de Altavilla esa investidura del reino de Sicilia, con corte entonces en la recién liberada de los Morros Paderno, investidura que hace que el reino de Sicilia sea un feudo pontificio, al contrario que el resto de los territorios italianos. Es muy importante tener presente, junto al tiempo, sobre cuyos hombros se escribe la historia y el poder, el espacio, que como nos enseñó Broder y tantos otros, es la mayor sombra del tiempo, sobre todo en una monarquía como la monarquía de España, bajo la Casa de Ávila. Eso que llamamos Italia, realidad geográfica y crecientemente cultural, era, desde el siglo XII y ya desde antes, un conglomerado de territorios sometidos a dos grandes espacios de soberanía, la soberanía del Sacro Imperio Romano Germánico en los territorios al norte de los estados pontificios y la soberanía pontificia en los territorios del centro y del sur. La creación del reino de Sicilia en 1930 como feudo de la Santa Sede condiciona la investidura de ese reino como uno de los mecanismos, de los instrumentos del poder pontificio más poderoso. El poder pontificio tenderá a querer evitar que el poder imperial que controla las investiduras feudales del norte sea el mismo que el poder del reino de Sicilia en el sur. No siempre lo conseguirá. Toda la primera mitad del siglo XIII está dominada por la figura de Federico II Hohenstaufen, Stupor Mundi, que también estudió Kantorowicz y que supondrá una amenaza decisiva para el poder pontificio. El recuerdo del conflictivo reinado de aquel emperador germánico que nació como rey de Sicilia, parte de madre, es decir, rey de la isla de Sicilia y de todo el sur del continente italiano, el recuerdo estuvo muy vivo, estuvo muy vivo durante los siglos siguientes y volverá a emerger bajo Carlos V, obviamente. Además, bajo Federico II Hohenstaufen, se configuran, incluso simbólicamente, los sistemas de lealtades locales y aristocráticos divididos en los dos grandes grupos o facciones de huelfos y jibelinos que luego a mediados del siglo XIV serán incluso teorizados por grandes juristas como Bartolo de Sassoferrato. Como reacción al poder germánico imperial establecido en el sur, continuado por el hijo natural legitimado de Federico II, Manfredo, el papado va a potenciar a la casa francesa de Ayuc. Carlos I de Ayuc era hermano menor de San Luis de Francia, el grano, el rey santo, el rey cruzado. Estamos en el periodo final de las cruzadas, estamos en el periodo de la inestabilidad en el Mediterráneo por la ofensiva de los mamelupos en Oriente, estamos en el periodo de la lucha por el control de las rutas, de las especias, estamos en el periodo del conflicto continuo entre venecianos, genoveses y pisanos por el control de las islas y de esas mismas rutas y de las zonas de influencia comercial en el norte de África. Y estamos en el periodo en el que emerge el gran comercio catalán, primera gran ofensiva española en el Mediterráneo. En ese contexto se produce la creación por parte del papado de un gran reino cruzado bajo una casa fiable, huelfa, pro-papal, por tanto, como es la casa de Anjou, que a su vez controla puertos como Marsella, en la Provenza, en el sur de Francia, y que permite un eje comercial desde el sur de Francia, recién incorporado a la corona francesa tras la crisis salvigense, y el sur de Italia. Las vísperas incidianas en 1282 introducen una crisis profunda que ha explicado ya el profesor Rivero. De allí nace esa llamada guerra de los 200 años en el Mediterráneo, según debida abulagia, entre la casa de Anjou y la casa de Aragón. De allí nace la pugna continua entre las lealtades locales, familiares, huelfas, que serán francesas, y nabuelinas, que serán aragonesas y españolas. De allí nace también la difícil relación con un papado, en cuyas manos está la válvula de la concesión de la investidura del reino de Sicilia. De allí nace también la división del reino de Sicilia entre la parte insular, que desde 1282 está en manos de la casa de Aragón, y el reino continental, que permanecerá en manos de la casa de Anjou. Unas manos brillantes, espléndidas, que con Roberto el Sabio, mediados del siglo XIV, alcanzarán la magnificencia de una de las principales cortes de la cristiandad, como Petrarca, Boccaccio y tantos otros, se encargaron de manifestar. En 1421, Alfonso V de Aragón, el magnánimo, fue adoptado por la reina Juana II de Anjou como heredero del reino de Nápoles. La reina luego se arrepintió y empezó un largo periodo de guerra de más de 20 años, que culminó en 1442, en realidad en 1442, con el fin de la guerra, pero en 1443, con la famosa entrada triunfal de Alfonso el magnánimo en Nápoles, una ceremonia que revivía el triunfo, la ceremonia religiosa del triunfo de la antigua Roma, con un carácter, con un rigor casi arqueológico. Alfonso se rodeó de los mejores cultores de la sumana ilítera, como Lerenzo Valla, Bartorno de Falcho, Giovanni Pontana, entonces jovencísimo, que venía de Umbría, o Antonio Beccadeli, que venía de Palermo, el panormito. Fue Beccadeli quien reunió la primera academia, es decir, el primer círculo separado de las instituciones universitarias, de los estudios, de tradicionales. Y en Nápoles, Federico Según Gestaufen había fundado un estudio importante. Ya antes existía en Salerno un estudio, una universidad, el principal quizás en Europa por el desarrollo de la medicina, y lo será durante mucho tiempo. Pero la nueva institución, que era informal, que era libre, que era una tertulia de amigos bajo la protección de los mecenas, la academia que Antonio Beccadeli crea en el entorno de la corte de Alfonso V, el magnánimo, es una alternativa al pensamiento escolástico desarrollado en las universidades tradicionales, por Oscar Christeller y otros estudiosos del llamado Renacimiento, hace mucho que insistieron en esta dicotomía entre la universidad, tradición escolástica, y la academia, nueva tradición humanística. Mucho habría que decir, pero no tenemos tiempo. Lo cierto es que esta primera academia, anterior a la Academia Platónica de Basilio Cicchino, en la villa de Carreggi de Florencia, bajo Cosme el Viejo de Médicis, esta academia, en la corte de Alfonso el magnánimo, es el eje de una intensísima actividad que el magnánimo desarrolla en el mecenato. Una corte plurilingüe, en castellano, catalán, latín, napolitano, que era lengua culta en aquel entonces, el toscano, que empezaba a ser lengua de circulación italiana, y incluso otras, una corte donde confluya la influencia artística de Flandes, de la corona de Aragón, del resto de Italia. Una corte donde lo caballeresco y el retorno a la Antiquità se integran, se mezclan, como refleja la gran fachada del arco de Castelnuovo, de la Residencia Real, que mandada, el gran arco triunfal de Francesco Laurana, mandado construir por Alfonso V el magnánimo, y que el profesor Galasso atravesó durante décadas todos los días para ir a las ochentas napoletanas de Historia Pátria, que se encontraba allí, en Castelnuovo. La corte de Alfonso el magnánimo, la academia fundada por Antonio Becquadel y luego continuada por Pontano, hasta el punto de ser conocida como Pontaniana, constituyen las manifestaciones más elocuentes de la capacidad de atraer recursos, ideas, influencias de todo tipo del resto de Italia y de la cristiandad por parte de una ciudad, Nápoles, que es puerto, que está creciendo en el Mediterráneo central, en sus relaciones con Génova, con Venecia, con los puertos españoles de la Corona de Aragón, con las islas, con la ruta de las especias que estudió Vicenç Vives y Mario del Trepo, también con las zonas de influencia en ese interland económico mercantil de la Corona de Aragón, que es el reino de Túnez y los otros pequeños reinos del Magreb. En esa situación, hoy diríamos, geoestratégica, que la hace ser vecina de las costas de Albania, en el Estrecho de Otranto, que le hace tener que vigilar muy estrechamente el Estrecho de Mesina, que la separa del reino hermano de Sicilia. A su muerte en 1458, Alfonso el Magnánimo dejó separada el reino que había conquistado, conquistado, Nápoles, para su hijo natural, legitimado, Ferrán o Ferrante, nacido en Valencia, probablemente, y cuya madre Andrés ignora quién era. Es uno de los pocos casos en los que no se sabe quién era su madre. Se inició así una dinastía careta o secundaria de la Casa de Aragón en Nápoles, mientras los demás territorios eran heredados por el hermano de Alfonso, Juan II, el padre de Fernando el Cato. La corte aragonesa de Nápoles, en la segunda mitad del siglo XV, constituye un modelo de corte regia, único en la Italia de los Estudio Humanitatis, frente a las repúblicas y a las señorías y a las pequeñas, como dice una sección del Archivo de Simancas de los Estados Pequeños de Italia. El reino de Nápoles y su corte se erigen en un modelo, en un modelo de sociabilidad regia y de sociabilidad plenamente cortesana, en todos los ámbitos. La tratadística que se desarrolla en esas décadas finales del siglo XV, en esa corte aragonesa local, es una tratadística que se da leída, comentada, aglosada, durante todo el siglo siguiente. Sobre todo autores como Diomé de Carafa, conde de Mandaroni, autor de uno de los primeros tratados sobre el cortesano, o autores especialmente como Giovanni Pontano, que ha estudiado esplendidamente el profesor Tateo, y que en sus tratados de las virtudes sociales, de esplendor, de magnanimidad, de liberalidad, nos dejará toda una teoría del banquete, de la ceremonialidad, del sermón, de la palabra, de la escritura, de todo aquello que es necesario para la construcción de una vida política, civil, avanzada, en el marco de una corte, bajo un rey, que se pretende juzir. Ferrante I de Aragón, en Nápoles, se pretendía justo, pero fue siempre acusado de tirano. Las revueltas de los varones contra él, sobre todo lo de 1485, testimonian un ambiente de violencia difícilmente superable. En cualquier caso, aquella corte espléndida, entre asesinatos, intrigas, espías, y versos latinos inmejorables, terminó bruscamente en 1494 con la invasión de Italia por parte de Carlos VIII de Francia. Se inicia así el periodo que llamamos de las guerras de Italia. Hasta ahora habíamos visto que la presencia española en Italia estaba protagonizada por la corona. Cuando Alfonso el Magnánimo mandó construir el arco triunfal de Castelnuovo, hizo grabar una inscripción Alfonsus Rex Hispanus Italicus Siculus Pius Clemens Invictus que debe traducirse como español italiano siciliano Pio Clemente Invicto. Insisto mucho en esto, español no hispano, porque así se traducía en la época. Creo que dentro de un tiempo se deberá de hacer un análisis psicológico de por qué se rechaza ciertas palabras en pro de otras. Sobre todo cuando las fuentes se empeñan en decirnos lo contrario. Lo que sucedió a partir del inicio de las guerras de Italia, sin embargo, cambió las dimensiones en todos los sentidos. Francesco Guicciardini, el gran historiador florentino que escribiría su historia de Italia mucho después en una página célebre, diría que nada fue igual después de la invasión francesa de Carlos VIII. Dijo Guicciardini que había cambiado la forma de hacer la guerra, que la población civil ahora sí padecía los efectos de una guerra antes concentrada en los enfrentamientos campales, que los asedios de ciudades, los saqueos, las violaciones, las hambrunas se habían hecho frecuentes, que las armas habían cambiado. Carlos VIII de Francia llegó acompañado por el primer gran tren de artillería digno de este nombre, el Códice Ferraiolo que se conserva en Nueva York es el mejor testimonio casi periodístico, casi prefotográfico de esa campaña. Pero no solo cambiaron las dimensiones de hacer la guerra, cambiaron las dimensiones de la implicación política y del mapa de España en Italia y del mapa político de Italia. Una España que ya empezaba a ser España también en el sentido político. Una España que ya no era solo la España citerior de la corona de Aragón, como les gustaba decir a los grandes cultores de los estudios humanitatis en el Principado de Cataluña y en el Reino de Valencia, la España citerior. No, no, era ya la nueva España restituida, legitimada por una espléndida generación de humanistas, sobre todo catalanes, patriotas, como Antonio Carbonell, autor de las crónicas de los reyes de España, archiverio de la ciudad de Barcelona, como especialmente Joan Margarit y Pau, que fue durante tanto tiempo preceptor de Fernando el Católico, que escribió en 1468 para él un tratado espléndido, Corona Regum, donde ya intentaba sintetizar la tradición escolástica con el nuevo pensamiento neoplatónico que llegaba de Italia y que luego sería autor de la primera gran geografía, siempre en latín, de toda España reunificada, uno de los grandes vehículos, Joan Margarit, de transmisión del mito gótico, del mito neogoticista, que apelaba a la unidad de la España visigótica para legitimar la reconstrucción, la reunificación de estos pedazos de España antes dispersos, como dijo otro autor de la época. O como su sobrino Jerónimo Pau, que cantó en latín la campaña, las campañas de expansión mediterránea bajo el signo cruzado de la vieja casa de Aragón de la nueva monarquía de España. Es la nueva monarquía dual de Fernando e Isabel la que sintetiza el emblema galante del yugo y las flechas, la que va a protagonizar la nueva expansión en Italia. Y es esa nueva monarquía dual la que se va a poner en contacto por primera vez con fuerzas castellanas ya en 1480 cuando los turcos un año antes de la muerte de Mohamed II el conquistador de Constantinopla llegan a tomar la ciudad de Otranto aquí en el ángulo del extremo de la península frente a la costa albanesa. Durante casi un año los turcos que se embarcan y toman Otranto se produce el episodio del martirio de no se sabe cuantos que luego ha sido muy estudiado porque hay todo un culto a las reliquias de los martirios de Otranto. Es en esa ocasión del llamamiento del rey Ferrante de Nápoles a los príncipes cristianos cuando Fernando el Católico que hace poco ha heredado también la coronada de Aragón de su padre moviliza a la armada de Vizcaya bajo uno de sus primos de la casa castellana de los Enríquez almirantes de Castilla la armada de Vizcaya es la armada del Cantábrico es la armada de Castilla. La armada de Vizcaya llega tarde cuando ya ha muerto Mohamed II y los turcos se han retirado pero es la primera incursión militar castellana no aragonesa en el sur de Italia es importante este precedente del mismo modo cuando Isabel fue como dije reina consorte de Sicilia antes de ser reina titular de Castilla se hizo cargo de la cámara total que era un conjunto de feudos que en torno a Siracusa que como ya estudió ya una vez en Svives en 1469 mandó por primera vez oficiales castellanos a un territorio italiano para recoger los impuestos de su feudo como reina consorte de Sicilia estos precedentes son importantes los dos se saldaron en realidad con un fracaso la armada de Vizcaya llegó tarde y no cumplió su función los oficiales castellanos que fueron a cobrar los tributos a Siracusa fueron sacados a pedradas de allí porque querían cobrar demasiado rigurosamente los tributos que ahí estaban acostumbrados a pagar con otro concepto del tiempo pero estos precedentes son relevantes para lo que luego va a suceder entre 1494 y 1503 durante una década se producen las campañas bueno en realidad entre 1495 porque la armada llega un año después se producen las campañas de Gonzalo Fernández de Córdoba el gran capitán en Italia primero para restaurar a la dinastía local en Nápoles y luego ya a partir de 1501 para hacerse con el control total del reino sacrificando a la dinastía local la invasión francesa de Nápoles de 1494 apenas dejó testimonios importantes salvo uno uno muy importante la ciudad de Nápoles el puerto de Nápoles que ya entonces era uno de los principales puertos del Mediterráneo estaba estructurada para su gobierno político en varias plazas o seji que agrupaba estos días han oído como hablábamos de la nobleza de sello o de seji varias plazas plaza un lugar físico pequeñito con una logia o pórtico donde se reunían los representantes de la nobleza de esa circunscripción de ese distrito de ese barrio de la ciudad esas cinco plazas o seji controlaban en realidad el gobierno de una ciudad cuyo crecimiento era incontenible gracias a los privilegios de todo tipo concedidos por los reyes sucesivos para contrarrestar el poder de la nobleza feudal en las provincias pues bien cuando Carlos VIII de Francia entró en Nápoles en 1494 un año después en 1495 creó otro sello pero ese otro sello no era para los nobles era para el pópulo nuevamente debemos escribir sobre los hombros del tiempo y leer sobre los hombros del tiempo las palabras tienen su historia mueren se reproducen a veces en fin el pueblo no es nuestro pueblo el pueblo de ese sello de esa plaza como en todas las sociedades pre-burguesas pre-ilustradas o pre-revolucionarias es el conjunto de estratos medios mercantiles con representación política con derechos políticos con capacidad de influir políticamente con capacidad de negociar políticamente el resto es la plebe que también tiene sus derechos por ejemplo a ser alimentado por la non a recibir un tanto por ciento de trigo como en la antigua Roma lo cual hace tan atractiva la ciudad de Nápoles frente a las hambrunas de las provincias pero que plantean problemas de higiene de seguridad de alimentación a los que debe responder con su buen gobierno esas élites de la ciudad del municipio agrupadas en las cinco plazas nobles y en la nueva plaza del pueblo que no es la plebe la tradición aragonesa y después la del conjunto España se tiende a apoyar en ese estrato del pueblo precisamente para contrarrestar el enorme poder de la nobleza esto determina también una estratificación espacial urbana en las zonas de influencia incluso la toponomástica si ven pensamos donde está la rua catalana donde estará después la iglesia de Santiago de los españoles como se establecerán tanto instituciones mercantiles como asistenciales religiosas militares cerca del puerto o en zonas estrechamente relacionadas con el puerto en 1566 Antoine de Laferie un gran diseñador del franco condado establecido en Roma publicó esta planta con Antoine de Perra en París esta planta de Nápoles paralela a la publicación ese mismo año de un tratado de un humanista napolitano Giovanni Tarcañota del cito El Lodi de la cita de Nápoles y el mismo año también el que tuvo lugar un tercer hecho muy importante en el entonces el rey de Nápoles Pedro Afán de Rivera el primer duque de Alcalá de los Nazcazules había publicado una pragmática por la que prohibía que se siguiera ampliando la ciudad la ciudad no podía crecer más la ciudad era ingobernable por sus dimensiones la planta de Nápoles que quiere fijar la imagen el diálogo de Tarcañota que quiere fijar literariamente la imagen en la historia y en el espacio unos caballeros que se reúnen en un jardín contemplan el paisaje como una tabla flamenca tan del gusto de las colecciones de los nobles napolitanos de la época desde el tiempo del magnánimo y después recorren recuerdan en un ejercicio de memoria política y urbana la historia de la ciudad y del reino la historia del reino a través de la ciudad Nápoles es con Valencia la ciudad que da nombre a un reino aunque sea un nombre vulgar porque el nombre jurídicamente en derecho es reino de Sicilia cita el faro reino de Nápoles es un vulgarismo aceptado en las cancillerías nada más y el edicto el edicto del virrey que quería fijar para siempre los límites de una ciudad que en realidad no tenía como la propia monarquía no suficitor desde que el poder de la nueva monarquía actual de España de los reyes católicos bajo la mano del castellano Gonzalo Fernández de Córdoba se impone decisivamente en 1503 desde que Gonzalo Fernández de Córdoba entra un 14 de mayo de 1503 en Nápoles tras haber firmado unas capitulaciones con los representantes de los ECHI que han ido a visitarlo a Atelna las famosas capitulaciones de Atelna desde que en esas capitulaciones el gran capitán se compromete a no introducir jamás la inquisición española dos no expulsar jamás a los judíos tres jurar todos los privilegios y conservarlos de la ciudad y del reino incluido el nuevo sello del pópulo cuatro respetar que todos los oficios de la ciudad y del reino sean para naturales y no para españoles a menos que no estén naturalizados y esa es la trampa toda la historia posterior de los dos siglos del reinato español del reino de Sicilia citrafano será una historia de negociación continua muchos de esos episodios se han dicho aquí el episodio la dimensión del derecho de enviar legaciones o embajadas por parte de la ciudad en nombre propio o en nombre del reino a la corte siempre limitado por la corona siempre contrarrestado por los sucesivos virreyes desde 1503 hasta 1707 cuando saldrá de Nápoles el último virrey español el marqués de Villena y Duque de Escalona que pocos años después fundará en su casa en Madrid junto al monasterio de las descartas reales nada menos que la academia de la lengua española ya veremos como resultado de una larga trayectoria académica napolitana esos dos siglos de historia del reino de Nápoles el profesor el profesor el profesor el profesor Moussi saben mejor que yo hasta que punto la riqueza y la complejidad que hoy llamamos cultural palabra que a mi me parece simplificadora y anacrónica un poquito anacrónica pero bueno hasta que punto su complejidad llega hasta los últimos rincones de Europa hasta hasta Caracovia hasta Madrid hasta Lisboa hasta las Indias hasta que punto Nápoles es ciudad sí laboratorio es corte sí sin raíz pero es modelo es ensayo es crisol es encrucijada en su relación privilegiada con Roma pero también con Florencia también incluso con la siempre hostil Venecia que tenemos a Ferrande Carafa Marqués de San Luchido que tanto escribió en los años antes y después de Lepanto sobre Venecia como modelo no sólo comercial sino político en esa ciudad y en ese reino que Carlos I de Ayú el hermano de San Luis el rey santo hizo un reino cruzado cuyo título real estaba ligado al título de rey de Jerusalén que aún conserva el rey de España en ese reino situado en el centro del Mediterráneo enfrentado a dos mares el Adriático frente a Venecia y frente a los turcos y el Tirreno frente al mar español como llamaban los turcos al Mediterráneo occidental español que brille en ese reino en ese reino que sólo tiene una frontera terrestre por los apeninos en el centro con los estados pontificios que será cruzada varias veces que tiene por tanto como fuentes de amenaza a los turcos en el canal de Otranto volverán a hacerlo en 1537 y allí acudirá el virrey Pedro de Toledo en la campaña de Eugenio de Castro el sur por el estrecho de Mesina descartado desde que el gran capitán lo cruzó por última vez y los dos reinos hermanos volvieron a quedar no reunificados pese a que hubo discusiones como en tiempos del magnánimo pero sí unidos dentro de la monarquía de España y la frontera terrestre con los dos extremos de Gaeta de Chivitera de Tronto con los abruzos con Lácula en el centro y con un mapa feudal de enorme de enorme complejidad ese reino y esa ciudad que son crisol que son encrucijada que son laberinto que son modelo que son fuente de ideas de gustos de influencias tienen tres grandes coordenadas la coordenada de la ciudad la coordenada de la nobleza de las provincias del feudalismo y la coordenada del virrey su corto voy a dedicar apenas cinco minutos a cada una de ellas para dejar tiempo para luego debatir con más calma la coordenada feudal es la primera en el tiempo la coordenada feudal es la que data del establecimiento de los grandes linajes normandos y luego anjevinos la que condiciona la ocupación del territorio y la que hace que la emergencia de algunas ciudades portuarias en Apulia en Calabria en la costiera marfitana se vea muy pronto coagulada cortocircuitada por un poder feudal que está agrupando tierras y sobre todo agrupando jurisdicciones y explotando sistemáticamente a esas pequeñas ciudades que no llegan a cuajar Amalfi estuvo a punto de hacerlo en el siglo XIII según el modelo de las repúblicas del norte de la península pero no lo consiguió hacer la economía del reino de Nápoles era muy complicada una economía agrícola el aceite el grano el vino los caballos una economía en manos esencialmente de las grandes extensiones de tierra en manos de esa nobleza una nobleza de mayoritaria lealtad profrancesa pero que desde la invasión de Alfonso el magnánimo de Aragón esa que culminó con el arco triunfal y con la entrada triunfal en el 1443 se había visto complicada por la inclusión de linajes españoles no solo linajes valencianos catalanes aragoneses también linajes castellanos no olvidemos que Alfonso V el magnánimo había nacido en Peñafiel era duque de Peñafiel antes de ser rey de Aragón su lengua era el castellano él no hablaba catalán apenas muy poco nunca llegó a hablar bien el napolitano ni el toscano de linajes castellanos que llegan con él que se establecen sobre todo los dos muy importantes los Guevara que serán condes de potencia al sur del reino y los ábaros de los condestables de Castilla nada menos que serán marqueses de Pescara y del Basto en Abruzzo en el norte esos dos linajes sobre todo el segundo que luego enlazará con el linaje local de Acuino linaje de Santo Tomás de Quino y esto de las lealtades de las devociones que se transmiten en los linajes como en las dinastías reinantes es muy importante porque crea cohesión social y exterioriza sistemas de continuidad dinástica y también de ocupación urbana esos dos linajes tendrán un papel decisivo en la conquista de Nápoles cuando el gran capitán aún no había entrado en la ciudad y los españoles en 1503 los españoles parecieron retirada Isquia una isla a la entrada de la bahía de Nápoles que era propiedad de los ábalos con un espléndido castillo aragonés estaba defendida por una mujer maravillosa Costanza de Ábalos duquesa viuda de Francavila hermana del ya muerto marqués de Pescara y que tenía su cuidado ella no tenía hijos pero tenía su cuidado a sus dos sobrinos que crió como hijos el que luego sería el marqués de Pescara el vencedor de Pavia y el que luego sería el marqués del vasto gobernador de Milán retratado por Tiziano Constanza de Ábalos amenazó al capitán de la pequeña guardia española que defendía a Isquia con matarla con matarlo ella misma con su espada si el capitán sabía rendirse a la inmensa superioridad francesa que nos estaba rodeando gracias a eso Isquia resistió y poco después el gran capitán pudo negociar en la tela y entrar en la ciudad sin disparar un solo tiro este protagonismo aristocrático en este caso femenino además es importante porque no es el único caso nos da la idea de la necesidad absoluta de la negociación continua con las élites del reino unas élites del reino que se van a ver sometidas a sucesivas revisiones y depuraciones en 1527 tras el saco de Roma se produce una segunda inversión francesa bajo el vizconde de Lautrec o donde fue que culmina en 1528 con el cerco de Nápoles que tienen que levantar los franceses por una epidemia de peste la mayor parte de la nobleza de las provincias sobre todo orientales de la Apulia apoya la invasión francesa y esto va a producir que después el nuevo virrey un flamenco filibert de Chalón príncipe de Orange produzca lleve a cabo una represión durísima contra esa nobleza pro francesa expropiando sus feudos también los palacios que tenían en el centro de la ciudad de Nápoles y entregándolo a otra nobleza leal una nobleza leal que no será solo del reino que también que no será solo española que también ahí está Hernando de Larcón marqués de la Valdeza chiliana pero que será de otros lugares de Italia y esto es muy importante que será genovesa que será incluso a veces milanesa entre los genoveses alguien nuevo Andrea Doria nombrado en 1528 príncipe de Melfi uno de los principados más importantes en el reino gran feudatario del reino la Andrea Doria es que en 1528 ha producido ha dado lugar un golpe de estado en su república ha instaurado unas nuevas constituciones oligárquicas ha cambiado la política tradicional de Génova de alianza con Francia y rompiendo todas las tradiciones que eran enormemente anticatalanas por la competencia comercial en el Mediterráneo ha firmado la condota o acuerdo comercial mercantil y militar con Carlos V que determinará la suerte de la república de Génova hasta principios del siglo XVIII suerte de la república de Génova que no sólo la convierte en una escala central en esa ruta que Arturo Pacini ha estudiado como de Rosas a Gaeta sino que la convierte en un centro de explotación económica de los grandes latifundios agrícolas del reino de Nápoles por el creciente asentamiento de banqueros que practican la mercatura la mercancía pero también son nobles el príncipe de Melfi Andrea Doria en primer lugar y tantos otros que el profesor músico conoce muy bien y lo hizo ayunt la nobleza del reino de Nápoles se verá sometida a sus excesivas de curaciones a mediados del siglo XVI por una serie de razones la rebelión del cuarto príncipe de Salerno Ferrante Sanseverino la confiscación posterior de sus bienes en otros casos extinción por vía natural de sus linajes se producirá un auténtico relevo en gran parte de la nobleza y del patrimonio feudal del reino entrarán nuevas familias sobre todo familias genoesas con un concepto de la explotación desde lejos de la ausencia que administran sus feudos a través de administradores que consideran sus indias a Nápoles por eso algunos autores han hablado de una economía colonial o subdesarrollada del reino de Nápoles respecto a las repúblicas del norte evidentemente nuevamente nos encontramos con el anacronismo de los conceptos la nobleza tiene una vía de representación muy importante que es el parlamento del reino el parlamento del reino de Nápoles está formado por dos brazos nobleza y ciudades el tercer brazo de las otras asambleas representativas de la cristiandad solo se reunió algunas veces a finales del siglo XV nunca llegó a institucionalizarse no es que no hubiera clérigos pero estaban en cuanto miembros de la nobleza representantes de las ciudades el parlamento del reino de Nápoles Guido de Agostino y otro que estudiaron hace tiempo merecería una nueva aproximación durante toda la primera mitad del siglo XVI al menos tuvo una enorme vitalidad se debatía mucho y con relativa libertad y acaloramiento había un juego de facciones y un juego de preparación previo a las reuniones en el repertorio de San Lorenzo Mayor el de Carlos V presidió la gran reunión parlamentaria de enero de 1536 en su gran viaje al regreso de Túnez viaje que en realidad representa la condensación de todos los elementos de la representación de la majestad real y de los géneros de expresión del poder con un esplendor no visto desde los tiempos del mandanismo el parlamento tan activo tan dinámico en el siglo XVI al contrario que en Sicilia va a tener una vida corta en 1642 ya no será convocado por última vez ya nunca volverá a ser convocado y sus funciones que eran esencialmente fiscales como en todas estas asambleas representativas en toda la cristiandad fiscales no hay nada más importante que la fiscalidad y la moneda es la principal imagen de lo que hoy llamamos soberanía pues no por casualidad nos convocado más pasa algo similar con los estados generales franceses que desde 1614 no volverán a ser convocados en Francia hasta 1788 cuando ya del lugar a los últimos estados y de ahí a la asamblea nacional de la revolución en Nápoles las atribuciones esencialmente fiscales del parlamento a partir de 1642 son asumidas ¿por qué? por la ciudad por el municipio por el consejo de San Lorenzo la ciudad de Nápoles que ha crecido extraordinariamente que ya a mediados del siglo XVI es la ciudad más grande de Europa junto a París más de 200.000 habitantes la ciudad de Nápoles que constituye ese gran problema de higiene de seguridad de alimentación y de gobierno que es un poder dentro del poder un reino dentro del reino una república dentro del cuerpo de la república donde compiten también las lealtades las quinteras las facciones de las distintos linajes nobiliarios de las provincias donde la nobleza de sello como muy bien sabe el profesor Muto tiene que empezar a asumir que se establecen nobles feudales y hay una competencia y un proceso de cerramiento de cierre por parte de los seji de las plazas antiguas frente a las plazas más recientes la ciudad de Nápoles que es el escenario de la corte de los virreyes es quien asume a partir de 1642 las funciones representativas y fiscales de toda de todo el rey que ha pasado con esa ciudad y es el segundo elemento mientras que la nobleza feudal las viejas lealtades los viejos enfrentamientos entre angelinos y aragoneses nunca desaparecerán lo veíamos ayer al hablar del concurso del príncipe de Maquia en 1701 incluso simbólicamente la pluma de la izquierda que llevaban los españoles de tradición jibelina frente a la derecha que llevaban los profranceses de tradición huelfa etcétera la ciudad en cambio es un organismo vivo donde arriban las influencias de esa modernidad un autor español el maestro Valles en 1550 cuando publicó una traducción al español de la historia dictada de las guerras de Italia de Galeazzo Capella hizo una introducción magnífica donde enmendaba la plana al tono ligeramente antiespañol de algunas descripciones de esas batallas del autor italiano secretario del gran canciller Giorgio Morone del estado de Milán y decía el maestro Valles que él había querido enmendar algunos pasajes porque estos textualmente estos italianos se vuelgan tanto de modernos que a veces pasan los técnicos esa ciudad que se holgaba tanto de modernidad con uncipiente concepto de modernidad que había estudiado Maraval esa ciudad decía había sido ampliada enormemente a mediados del siglo XVI la mayor ampliación urbanística de la cristiandad tuvo lugar en Nápoles por obra del virrey español Pedro Álvaro de Toledo siguiendo quizás el modelo de la ampliación de Ferrara bajo el coledor de Beste a principios del XVI bajo Rosetti el arquitecto pero que Ferrara había tenido unas dimensiones menores la ampliación que se emprende sobre todo en 1543 con la realización de las nuevas murallas de tierra duplicaron la superficie de la ciudad la ciudad antigua que seguía el trazado hipodámico grecorromano la ciudad que había sido encerrada bajo las nuevas murallas aragonesas construidas por Alfonso de Calabria Alfonso de Aragón duque de Calabria cuando era heredero de Ferrante I de Aragón en 1488 había quedado pequeña esa ciudad donde estaban los cinco sechi de la nobleza donde estaba también el secho del pueblo donde estaban las grandes basílicas de los dominicos los franciscanos donde estaba en su límite occidental Castelnuo ese símbolo que aparece en el cuadro de Solimena como atributo de la continuidad del reino de Nápoles ese símbolo que la espléndida matrona desnuda que es Nápoles la mujer que escribe sobre los hombros del tiempo está señalando como atributo del espacio ese símbolo de Castelnuo ese símbolo de una recha que representa la continuidad dinástica y donde se recibía a cada nuevo virrey como representante del virrey poniendo su retrato en la puerta ese Castelnuo que había sido rodeado por una nueva cinta de bastiones de arquitectura militar avaluartada Nápoles es reino fortificado Nápoles es laboratorio de la nueva arquitectura militar avaluartada el primer tratado de arquitectura militar escrito en castellano se escribe en Nápoles parte del comendador el arquitecto valenciano Pedro Luis Escrivá dedicado al virrey Pedro de Toledo en Nápoles se escribe el primer diálogo de la lengua española el diálogo de la lengua de Juan de Valdés en esos mismos años en Nápoles se escribe la primera gran poesía pedrarquista Garcilaso de la Vega que ha llegado con el virrey Pedro de Toledo en español en Nápoles se configura un canon literario un canon también artístico un canon expresivo un canon ceremonial un canon cortesano bajo el modelo del cortesano de Baltasar de Castiglione cuyo manuscrito había sido leído y distribuido en la corte de los Ábalos en Isquia antes de su publicación en Venecia en Nápoles que es vehículo privilegiado no solo entre Italia y España sino entre Italia e Italia en Nápoles donde la lengua italiana el toscano que está siendo ya lengua protonacional lengua de corte lengua de élite de toda la península según el modelo de las prosas de la vulgar lengua de Pietro Bembo está compitiendo con el viejo lenguaje del pero nobilismo que ahora le tengo mucho respeto del napolitano que Diomé de Carafa había llevado a su gran dignidad en ese Nápoles en ebullición mismo de ser realiza como decía la nueva gran ampliación la ampliación toledana con la vía Toledo con los cuartieres españoles para alejar alojar a las tropas con la nueva área residencial hacia la ribera de Quiaia con el nuevo castillo de Santelmo realizado por Pedro Luis de Escrivá también realizará el castillo del Áquila en Abruzzo un castillo este de Santelmo que es una perfecta condensación de los criterios de control de la ciudad de dominio del espacio también de dominio clientelar visto que las áreas secundantes son entregadas a clientes o afectos a un virrey que creará grandes odios pero también grandes lealtades y que configurará la primera corte digna de tal nombre a partir de Toledo los sucesivos virreyes continuarán esta política esta política de asentamiento en el territorio que en realidad ya Fernando el Católico en sus primeras instrucciones virreinales había dictado por fortaleza y ornamento de la ciudad por fortaleza y ornamento de la ciudad se sucederán las sucesivas reformas de palacios se construirá el nuevo palacio real por doménico fontana bajo el sexto duque de Lemos uno de los amigos de Isabel y se realizarán otras importantísimas obras bajo el conde de Oñate amigo de Aurelio una figura importantísima autor de la gran restauración del poder de Reinal tras la revuelta de Masaniello también Aimé amigo de Aurelio lo que hoy con término burgueso anacrónico llamamos cultura política tiene en el reino de Nápoles esa larga tradición académica iniciada con la academia de Becadel y del Panormita y luego de Pontano una academia centrada en el culto a la antigüedad clásica Nápoles era después de Roma el primer centro de estudio de las ruinas todavía no se había descubierto un peyer colano pero estaba al otro lado las ruinas del área Flegrea del área de Pozzuoli el propio virrey Toledo construirá su villa sobre las ruinas de una villa romana junto a la ciudad en origen romana de Pozzuoli que había sido el gran puerto del imperio romano y que él reconstruirá tras un terremoto en 1539 la catedral de Pozzuoli es un templo romano don Pedro hoy avisa en un templo romano como en la maison Carré de Nîmes en esta Nápoles fundada en el culto a la antigüedad en el culto también político a la antigüedad bajo la imagen de una sirena que toca un arpa con cinco cuerdas que representan la armonía de los sechi de una sirena que tiene cuerpo de mujer pero no tiene la cola del pez sino garras y alas de águila imperial bajo la protección de Júpiter y del César esa ciudad que es nobilísima y que pronto será también sacra como otras descripciones dirán esa ciudad donde surgirá la Academia de los Sociosos bajo la protección del séptimo conde de Lemos quedará con una figura como Jean Batista Manso todo un modelo de acción política que será recogido por los elementos más avanzados como Julio Genoino el gran consejero del tercer duque de Osuna y que luego tendrá años después tras estar prisionero 20 años en el peñón de Vélez de la Gomera y sobrevivir tendrá un protagonismo destacado de la revuelta masaneliana esa ciudad a donde llegó tardíamente Caravaggio a principios del siglo XVII y que pintará esa obra sobre su Límed que son las siete obras de misericordia precisamente para una de las confraternidades de las hermandades creadas por la nobleza comprometida con esa plebe que afluía desde las provincias esa obra donde entre la oscuridad de una pequeña de un pequeño callejón de Nápoles hemos condensado el milagro de la salvación el milagro de la fe el milagro de las obras la carnalidad llevada a su extremo último de espiritualidad que hacen de Caravaggio y sobre todo que lo hacen de él en Nápoles precisamente en Nápoles el pintor más católico en el sentido teológico más estricto de la historia esa ciudad a donde llegará Rivera para servir en la corte del tercer duque de Osuna esa ciudad a donde luego llegarán tantos otros españoles ya habían llegado con Ordoñez y Siloea a principios de siglo XVI esa ciudad donde trabajará Lucas Gordán el maestro de Solimena el autor del retrato de Carlos II como Jano Dios de la paz y de la guerra que pintará en su despacho aquí en Aranjuez como veremos esta tarde Lucas Gordán que pintará también por la misma época a finales del siglo XVII como napolitano como súplito leal de la monarquía la mejor imagen la imagen final de la monarquía la alegoría de la monarquía de España o historia del toisón de oro en la bóveda del casón del palacio del buen retiro y que acompañará al nuevo rey Borbón en 1702 en su viaje a Nápoles antes del inicio de la guerra de sucesión Lucas Gordán que se había formado en la muerte de un gran virrey el conde de Santisteban que está estudiando Eulix y Gota ahora un virrey que fue el gran mecenas de Lucas Gordán la familia del conde de Santisteban pintada por Lucas Gordán es un remedio de las meninas de la familia de Felipe IV de la Atqueña un virrey el conde de Santisteban que forma parte de esa gran sucesión de virreyes cultísimos del reinado de Carlos II de virreyes donde nos encontramos al marqués del Carpio el propietario de la Venus de Velázquez el hombre que tenía una de las mayores colecciones de Europa que murió en el ejercicio del virrey de Nápoles donde nos encontramos a Santisteban que en 1690 encargará Antonio Domenico Parrino la composición de esa gran historia que hace de él quien mejor escribió sobre los hombros del tiempo el teatro heroico de Vicerre di Napoli una galería paralela a la galería de retratos que efectivamente se había hecho en el Palacio Real en 1650 sobre todo por estanciones por obra del conde de Ñate y luego el duque de Medinaceli con esto quiero terminar el duque de Medinaceli reunió una academia estudiada por Aurelio Mursi en el Palacio Real de Nápoles la Academia Palatina a donde donde confluyeron figuras como Pablo Mateadoria y como un jovencísimo John Batista Vico el gran preilustrado napolitano en esas academias en que L. Rack ha publicado sus actas y comentado ampliamente se discutió se discutió sobre todo sobre todos los temas sobre los banquetes sobre las ceremonias sobre la ciudad sobre el poder sobre la historia sobre los imperios sobre la causa de la declinación de las monarquías temas antiguos que eran de la máxima autoridad temas que remitían a edades de oro para explicar edades de hierro temas que nos hablan de esa escritura sobre los hombros del tiempo temas que conducirían después a través de la continuidad de sus uniones bajo el Marqués de Villena a la creación de la Academia Española años después en Madrid lo que hoy llamamos con pobre expresión cultura política digo pobre porque lo que hoy llamamos cultura no era otra cosa que política y lo que hoy llamamos política no era otra cosa que lo que hoy llamamos cultura tiene en la Academia Palatina del Duque de Medinaceli y en esos últimos esplendores de el recuerdo de la memoria de la antigua Academia Pontaniana la imagen más viva de ese reino que no es el idealizado reino perdido de los delirantes separatistas meridionales del sur que denunció Galasso que es el reino de una sociedad injusta privilegiada comprometida pero capaz de entender que la belleza solo puede estar en la unidad muchas gracias aplausos